Doctor Fernando, sin duda la entrega de misiles de precisión por parte de Estados Unidos ha cambiado los combates en Ucrania. Usted ayer nos contaba cómo el uso de estos misiles se ha convertido en una nueva estrategia de defensa por parte de ese país, tal y como lo ha explicado esta semana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Les cuento, desde finales del mes de junio, Estados Unidos comenzó a suministrar a Ucrania sistemas de misiles antiaéreos que se llaman los Nassams, que desde 2005 incluso son utilizados para proteger edificios como el Capitolio, la Casa Blanca, el Pentágono y también la sede de la CIA. Una batería de misiles Nassam es un sistema de misiles antiaéreos más o menos de rango medio que cuenta, doctor Fernando, con un radar activo para realizar ataques con más precisión. Y cada misil tiene un alcance de entre 30 y 50 kilómetros. Cada uno de esos vehículos tiene capacidad para lanzar seis misiles y además son fabricados en Noruega, en Estados Unidos y aquí en España, en ningún otro lado, solo en estos tres países. Y cada unidad tiene más o menos un costo de 33 millones de euros. Se dice que el hecho de que Estados Unidos los haya enviado a Ucrania es bastante significativo, pues fue el primer país aliado que envía este tipo de misiles antiaéreos tan sofisticados. Y desde la semana pasada, Estados Unidos también está suministrando a Ucrania, doctor Fernando, misiles de precisión HIMARS, que son más sofisticados aún que los que les acabo de describir. Esta también es una plataforma móvil de lanzamisiles que están montados en unos blindados que son un poco más ligeros, que pueden cargar misiles de 227 milímetros guiados también por un GPS, pero estos tienen un alcance de 80 kilómetros. En este momento, Ucrania cuenta con 12 de estos sistemas que también pueden lanzar seis misiles a la vez y tienen además una gran cantidad de municiones que les envió Estados Unidos. Este hecho de que Ucrania reciba misiles de esta precisión por parte de Estados Unidos ha servido para que puedan destruir, doctor Fernando, más o menos unos 20 grandes depósitos de munición, impuestos de comandos rusos, es decir, van directo a este objetivo. Y también hacen que puedan alcanzar objetivos que estaban fuera del alcance de la artillería ucraniana. Estos misiles de precisión. También han recibido un tipo de misil parecido por parte de Canadá, doctor Fernando. No es tan preciso como el estadounidense, pero también Canadá les ha enviado misiles de antiaéreos de precisión. Lo que dicen los funcionarios del contágono del Ministerio de Defensa de Estados Unidos o de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos es que si bien no es suficiente para Ucrania para ganar la guerra, por lo menos pueden hacer ataques más precisos y esto retrasa un poco la ofensiva rusa en Ucrania. Habrá que esperar. Apenas se están empezando a usar estos misiles. Y la idea, doctor Fernando, es que los demás aliados, aparte de Estados Unidos y Canadá, también empiecen a enviarle a Ucrania misiles de este tipo para seguir combatiendo entonces la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, ya lo ven ustedes por la voz de Cindy La Rota cómo le están mandando misiles de precisión a Ucrania para que se defienda. Un arma extraordinariamente eficaz, con un alcance dramático y con una capacidad destructiva enorme. Los misiles norteamericanos, misiles canadienses, Ucrania se defiende. El mundo defiende a Ucrania. Es lo que está pasando y es lo que subrayamos en esta manera.